Selección Argentina de fútbol, todo tuyo, Maximiliano Steinmann, ¿por dónde empezamos? Y habría que preguntarle a Grondona, ¿no? Porque muchos quieren saber el nombre, mientras Don Julio esta tarde va a firmar un convenio con Ricardo Teixeira para jugar dos amistosos contra Brasil todos los años. Uno de local, otro de visitante, pero los nombres no aparecen. Obviamente que Sabela es apoyado por Bilardo, y Pasarela, que debería asumir como secretario de Selecciones Nacionales, pidió que si es Sabela que asuma ya para empezar a arreglar esta situación, que no da para más. Ruso sigue en carpeta, Coppola habló por Bianchi, sí, por Bianchi, dijo que si lo llaman, seguramente va a atender el teléfono, no quiere decir que Bianchi vaya a agarrar. Ramón Díaz se autopostuló, dijo, yo armo un equipo competitivo en menos de dos minutos, en cambio Kappa y Gareca se auto excluyeron, Podor no sentirse, no capacitado, sino que necesita más recorrido y más logros para llegar a aspirar. Lo cierto es que se espera entre lunes y martes la conferencia de Bilardo, en donde promete ventilar absolutamente todo. En la AFA algunos quieren que hablen, otros no quieren. Lo cierto es que andan buscando la palabra de Mancuso, uno de los principales involucrados en esta historieta, pero Alejandro no habla, al igual que los jugadores dirigidos por Maradona. parece que los muchachos no quieren quedar pegados con lo que digan, sobre todo hasta no saber quién será el próximo técnico de la selección.